Indio Toba Sombra errante de la selva Pobre Toba reducido Dueño antiguo de las flechas Indio Toba Vaya viniendo de la cangaye Que te limpio al esperai Cahuasú chararai Vaicuruta penaya Chiranesa pupu Huacara huacara pinasta Huacara huacara pinasta Huacara huacara pinasta Huacara huacara pinasta Indio Toba no llorando Aquel tiempo feliz Pilcomayos y Bermejo Llorando por mi Campamento de mi raza La américa es de mi raza Mi raza de yaguarete De la américa De la américa es De la américa De la américa es Toba dueño como antes Del bagre y la miel Cazador de la charata Salamos el tatu Toba rey de llanara El Guasupuyo Guara, el Guanambay es mío, otra vez, 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 otra vez. Indio Tomás, el Guasucho y la Escorzuela, la nobleza del Quebracho, todo es tuyo y las estrellas. Indio Tomás, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chiriguanos, avipones, mocovíes. Sombra de coctal y mueto, viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos. Gente buena, gente pobre. Indio Tomás, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chiriguanos, avipones, mocovíes. Indio Tomás, llorando aquel tiempo feliz, pilco, mayos y vermejos, llorando por mí. Campamento de mi raza, la América es de mi raza, mi raza de Yaguareté. De la América, de la América, de la América, de la América, de la América. Es todo adueño como antes, del bagre y la miel, cazador de la charata, la hoja, el tatú. Todo rey de Yararagua, su puyo, guará. El Guaulán, vayas mí, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez.